Música Perdámonos yo tanto, yeah Ficamos por en cuanto, yeah Dormimos siempre tanto, yeah No confías en mi, yo no confío en ti Y cuando me levanto, yeah No sé si quiero tanto, yeah Yo no soy ningún santo, yeah No confías en mi, yo no confío en ti Escolho más de solo, todo el medio del río Coração confuso, dices que nunca sentiu Da cama o clima é quente como o clima do río Mas cuando todo acaba, sinto o mesmo vazio Piadas que tú contas e yo ya ni me río No sé si es de feita o si es de un vacío Queres entrar no espaço, o chão escorre o cadío Coração quebrado, yo ya ni sé quem partío Cada uno no seu canto, yeah Ficamos por en cuanto, yeah No confías en mi, yo no confío en ti Com tanta intimidad a gente nem se confia No me levanto, yeah No sé si quiero tanto, yeah Yo no soy ningún santo, yeah No confías en mi, yo no confío en ti No confías en mi, yo no confío en ti No confías en mi, yo no confío en ti No confías en mi, yo no confío en ti